qué pasó chavalote vamos a empezar aquí por una serie no vamos a probar este juego y si veo que se le da apoyo y queréis una serie pues será si no jugaré yo en mis tiempos libres pinta pepino este juego que puedo decir que los de kickbox no lo tienen y los de play tampoco los de kickbox no lo sé pero los de play estoy seguro que no y mira que yo soy de play pero estoy con el de mi curro ahí que dice que es mejor equipo como que es mejor equipo no hombre no para que para jugarse a la forza hombre no quien juega a halo big band teori nada más pues de qué trata este juego vale estamos los años 80 por 81 y tenemos que parar bueno parar el paso fronterizo si la gente está de legal pasan si no no pasan al país como tendría que ser en españa y no está haciendo así es como tendría que entrar todo al bente ya veremos si nosotros somos legales y yo con chile y shkali rosnikov no sé gráficamente no está en 4k también 4K, chavales, esto Ni la play ni la equipos Es solo Ordenador del juego Pues vamos a coger la carpetita No se, gráficamente la verdad que Cuando te acercas las texturas Pero bueno, está bien Bueno, aquí tenemos un poco Un tutorial de lo que nos vamos a encontrar Yo es que jugué antes para probarlo Pero yo no me entero de nada Estaba bajando con mi música Ahí está activado con mi Jumby Vale, ya tenemos que invitarle al primer conductor Bueno, básicamente este va a ser nuestro trabajo Chavales, ver si la gente Puede pasar al panel A ver tú Documentación, bro Vale Vale, vamos a primero a comprobar Vale, el nombre está bien, ¿no? Jaquín, Pluta Acaristán Acaristán Hostia, esto no me voy a enterar Está automático Esto está que no le dé duro contra el muro No me voy a enterar Bueno Pasaporte SR49UF1L Válido Hasta el 21 de agosto Estamos en el 16 de abril Y si, está todo bien El 18 de abril Creo que está todo bien A ver si lo he hecho bien ¿Que tengas cara sospechosa? Sí Se le ha ido la cara sospechosa por un segundo A ver Ahora me dirán si lo he hecho bien Lo he hecho perfecto Chao, mate What? Ah, vale Esto es posible resultado Yo lo he hecho todo bien Lo he hecho todo bien Pues lo que está viendo Está todo guapo, chavales Porque luego Mira La caravana esa Donde descansamos nosotros Pero luego Podemos mejorarlo Tendremos un casero Viva giro Todo guapo Luego eso también Ahí donde se guardan Las mercancías Las que sustraemos Tenemos una celda también Ya voy a enseñar un momento Bueno Ya lo iremos viendo Luego Es que esto me pasa por Jugar antes de tiempo Vamos a hacer El pequeño tutorial Este que nos pide Hermano ¿Por qué va a hacer caminar? Si yo lo doy aquí ¿Por qué no sé para dejarlo? ¿Por qué no sé para dejarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no sé para dejarlo? 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 Vale Vamos a ver si se parece ¡Acrobrotai! Sí que es él, ¿no? La de la foto, sí Vale, el nombre Ah, vale Esto es el automático Que me baja la de esta, ¿no? Vamos a probarlo Claro que esto antes no lo he probado ¿Cómo no puede ajustarse? Bueno, igualmente está bien, ¿no? Ah, no Esto es del 80 Estamos en el 81, vale La fecha La fecha, hermano Te queda Te queda en tierra Me sabe mal, bro Pero te quedas en tierra Denegado, bro Sí, venga, primo Vete a tu prima La corroe A contarle Tus penas ¿Qué estás pensado? Yo aquí estoy haciendo mi trabajo Que esto es lo que nos mola de ser Sapo Que luego te llevan mal Con la población Perfecto Lo hemos hecho perfecto, chavales De momento Documentación A ver El de la foto Ahora no me vamos a usar Esto automático Tampoco es muy difícil Hay Hay un saludo Hay un saludo 8 Tfd 8 Tfd 92 Jf Válido Hasta el 18 De mayo Vale Todo es válido, ¿no? Supuestamente O puede pasar Acarista A ver si lo he hecho bien Porque Perfecto Antes lo que no me aclaraba Cuando he jugado yo También es que estaba puesto Con la música Me estaba equivocando En las fechas Ahora os digo Por qué ¿Qué pasa, bro? Venga Documentación No, no Documentación Uff Que no lo puedo agachar No parece la misma cara Ah, que tiene bigote Parece más joven Yo creo que la foto está mal ¿Cómo podemos mirar lo de la foto? Lo de la foto Tengo que ser yo Luego las cejas Las tiene más oscuras Bueno Yo creo que la foto No está bien Vamos a mirar otras cosas Es el nombre AD ARRAN T312 6, 5 Mira Lo que decía de la fecha Yo antes me pensaba Que esto era Lo que tenía Validez No la fecha Esta Pero esto se ve que es El permiso que trae el tío De entrada Yo lo creo que no me había enterado Así que Esto está bien No, no está mal Del 80 Tendría que ser el 81 Pero aquí pone Que pálida Hasta mayo Pero esto no Está mal Está mal Está mal La foto Y la fecha Creo 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 A lo mejor la foto No Pero la fecha Seguro No 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 la historia vale, perfecto vale, ahora ya podemos ir al apartamento y tomar un descansino joder, si que se trabaja poco aquí 400 dólares 400 dólares de los años 80 que esto serían 5.000 euros ahora no puedo acercar hostia que guarrada esto no lo había visto antes que guapo tío quiero ver donde se puede personalizar pero me lo han dicho antes creo que en el tutorial que luego se podrá todo personalizar vale, va a quitar un salario de los empleados y manter y venta de la propiedad esto que pagar yo esto que es una novatada o que pasa ¿qué es eso? su nombre es Yuri Petrov y yo soy la comissaria de sí para presentar el día de mi de esta entrevista menos de momento vamos a colocar más de los Geniales Gracias por ver el video. Vale, 53 años y número parcial del registro CCP. No me queda claro eso. Bueno, vamos a ver. A ver si estos son techos. Venga, saca el del vehículo, hombre. ¿Sabes qué? Te hemos pillado, ¿no? Te hemos pillado. Y no lo he hecho yo, ¿eh? Lo estás viendo, ¿no? Lo estás viendo. Necesitamos un cuchillito. Espérate, se cree que se va a ir de rosita. Se cree que se va a ir de rosita y no. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Ahora te puedo arrestar, ¿eh? No, no. Las drogas son las drogas y así no se... Así no se va por la vida. Hay que trabajar. Adiós. Tierra. Tierra que se nos escapa. Pues nada, mi primer preso, chavalote. Guardamos la merca. Hasta que venga el juicio, ¿no? Claro. Esto de que se guarda... Ya sabéis. Ya sabéis vosotros. Ahora voy a pedir al oficial, ¿vale? Que se deshaga del vehículo. No habrá nada mal, ¿no? Esta gente molesta. Esta gente molesta. No hay nada más. Venga. Deja de fumar, bro, y a trabajar. Ahora me toca fumar a mí. O, buh, ¿eh? Vamos a ver esta nueva ocupación. 53 años. Este no tiene 53 años ni de coña. A mí no me parece el de la foto, tío. A empezar, no tiene las pecas. Vamos a ver si las pecas se ven en la foto. No es... El nombre tampoco. Esto es una U y es una E. El nombre... El pasaporte está bien. Y esto, hasta febrero, está bien. Y hasta abril está bien. Vale, lo que está mal es la foto y el nombre. A mí la foto no me parece el mismo. A lo mejor es el mismo, pero el malo, no sé, tío. En la foto sale muy de macra. Vamos a ver si no me he equivocado. Dios. ¿Quién me lo ha matado? No lo he hecho perfecto, ese, ¿verdad? Estupendo. Vete... Esto deberá... Esto deberá... madre mía chavales bueno uno menos que va a trabajar igualmente soy yo que estoy abriendo la barrera uno menos que va a cobrar chavales más beneficio mirándolo así este tío tampoco tiene cincuenta y tres años la documentación digo yo que se habrá ido a dormir estará vivo esto está bien esto está bien 6 de mayo del 81 y agosto está todo bien tú eres santo no puede pasar por lo seco dina La inspección perfecta, tío, el otro no sé, la foto, a ver, vale que se parecía, pero las pecas, tío. Este sí que tiene 53 años, eh. Este sí que tiene 53 años, vamos a hacerle una inspección, quítese, hombre. Quiero dinero, me estás sobornando, eh. No, 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 yo no te veo a mí, compi. Este tiene que llevar más, eh. Bueno, creo que aquí no ha llegado nada más, ¿no? Creo que no me he olvidado nada más. Vamos a pedirle primero la documentación también. Vale, esto está bien. Esto está bien. La foto está bien. Y la fecha está bien. Pero está detenido por el contrabando. ¿Qué es lo que le tiene? ¿Qué es lo que ves? No, no, no. ¿Cuál es algo así? No, no, no. y como miro el inventario de aquí a ver de aquí vale voy a revisar si quedara algo más creo que no está súper bien escondido a lo mejor aquí no hay nada este ya está listo he encontrado suro de 4 el reposacabezas del asiento del conductor neumáticos delantero izquierdo no sale ninguna marca yo creo que cuando vea que hay algo me voy a cargarte el coche ya que me ha dado la herramienta necesaria pues la vamos a usar lo vamos a dejar cojarte la taralla creo que haré un día más y aquí voy a dejar el vídeo porque esto es 4k quiere decir que 4k tarda tres días luego en subirse el vídeo y no queremos tres días para un vídeo no queremos Vale, tenemos que ir a la tienda de Blanc, también. Ahora te vas a la Real Prison, bro. Contrabando de Metniki contra Bando, apodas de nuestro Inventaja, natra en el rote y selecto para Metniki H-Magazino. ¿Y cómo lo paso? ¿Así? Mira si lo dudo. Así, si. Qué guapo, eh? Oye ahora aquí también el coche policía Uy no Hostia, que peligro Encenderé el motor, encender sirena Y vamos a encender motor ¿Por qué no se enciende? Vale, herramientas de plata, aquí hay que ir a ir primero Que guapo tío A ver donde voy Que bueno tío eh, está guapo chavalote del juego eh A ver Tengo que seguir A ver Vale Ya la próxima a la derecha Tiene la33 Digo que para allá es muy chiquilla, pero a ver los ochentas. Ahora me he liado, que es para allá. Verranitas de black, sin ser ahí, ¿eh? Verranitas de black. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Una salmachia tiene nota, ¿no? ¡Y herramientas de compra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y herramientas de compra! ¡Ada! ¡Yo tengo una pala! ¿No? ¡Esto ya lo tengo! ¡Horca de diablo! ¡Esto! ¡Pero no me la compra, bro! ¿No? ¡Esto no lo creo! ¡Esto es hasta bars de Teresil! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ahora lo quito! ¡El mánico! ¡A la tegada no sé dónde te vi! ¡No, por recto! ¡Y al final a la izquierda! ¡Pues ya estaría, no! ¡No sé si era esta la herramienta! ¡No me ha quedado claro! ¡No me ha quedado claro! ¡Pues solo compro una pala, tío! ¡Solo compro una pala y hay dos presos! ¡Esto no es serio! ¡Bueno! ¡Creo que he comprado! ¡Lo que lo otro! ¡Se parecía una pala! ¡A la veré! ¡Era para allá! ¡No! ¡Era para allá! ¡No! ¡A la veré! ¡Buena chavales! ¡Lo vamos a dejar aquí! ¡Si veo que el vídeo guardaré esta partida aquí! ¡Y si veo que le dais apoyo ahí a Murde! ¡Eh! ¡Sigue como policía, bro! ¡Que se te da bien! ¡Que yo sé que! ¡Que tú eras un policía antes! ¡Si no, por nada! ¡Está guapo, está guapo! ¡Vale, campo de trabajo! ¡Nos llega! ¡Esto nos va a gustar chavales! ¡Vaya a tener que trabajar! ¡Terminaron las vitales! ¡Que guapo! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Vaya! 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 ¡Vale, Varis! Mi nombre es la madre Manalov. ¡Cantando la parte de este tiempo! ¡Adiós, cada partido no tiene nada que hacerle. ¡Nos los trabajos están en la boca! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Nos vamos a probar a la boca de la boca! Me cago en la puta Que me ha anticipado y tenía que ir después Y con la droga que hago No puedo encontrar contrabando Pero con esto que hago Pues no se para que me han hecho coger la droga Pero bueno, no tiene pinta de que vaya a guardarse aquí, ¿no? Si eso tiene pinta de que es la celda Pues nada, vamos a dejarlo por aquí Si queréis que siga con la serie Vamos a decir ¡Gracias!